En el cielo La vida le están quitando Mujer, tú fuiste creada para dar vida y amor No conviertas tu lindo vientre en un sepulcro que es un pecado ante Dios Pan de amor es vida, amor y esperanza La melodía que al corazón alcanza Nuestro Dios nos creó A su imagen y semejanza Madre déjame nacer Que te quiero conocer Madre déjame crecer Que yo te voy a proteger No me vayas a mortar Sé que tú me vas a amar Yo soy parte de tu ser Y a ti te quiero conocer Fundación Pan de amor Porque Dios es el único dueño y señor de la vida Una vida estás quitando Porque no supiste planificarlo La virgen está llorando Porque a un inocente estás matando Mujer, tú fuiste creada para dar vida y amor No conviertas tu lindo vientre en un sepulcro que es un pecado ante Dios Pan de amor es vida, amor y esperanza La melodía que al corazón alcanza Nuestro Dios nos creó A su imagen y semejanza Madre déjame nacer Que te quiero conocer Madre déjame crecer Que yo te voy a proteger No me vayas a mortar Sé que tú me vas a amar Yo soy parte de tu ser Y a ti te quiero conocer Madre déjame crecer 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 Gracias.